La explosión a causa de un artefacto artesanal hizo temblar a los vecinos de la calle Los Incas en Independencia. El reloj marcaba las 10 de la noche, hora en la que todas las personas estaban en sus hogares descansando, cuando de pronto un ruido estruendoso estremeció el vecindario. Justamente me llaman, no sabía para qué, no, justaba para descansar ya, y me llaman los vecinos, y salgo, y me dicen, algunos me dicen para mover el carro, que había algo debajo del carro, y yo estoy con mi esposa abriendo la puerta para mover el carro, y ahí explota. Y gracias a Dios que no ha pasado nada, un poquito, no es acá y nada más. Según uno de los vecinos afectados, una transeúnte fue quien le avisó sobre la extraña presencia de un objeto en una bolsa negra a pocos metros de su vehículo, la cual habría sido lanzada por un sujeto que huyó en una moto. Me agaché para ver debajo del carro y veo que de la bolsa salía humo, salía como que han prendido una mecha y no, salía. Entonces yo he entrado a mi casa de vuelta para sacar una escoba y botarlo, no el paquete, botarlo para allá, pero ya no alcancé, porque yo he llegado hasta esta altura de mi carro nada más. ¡Bum! Voló y los virus saltaron y a mí me tumbó acá. Esto ha sido lo que me amortiguó a mí. Este es el forado que causó la explosión de un artefacto explosivo artesanal, cuya onda expansiva provocó daños materiales en dos vehículos, y además de puertas y ventanas de varias viviendas en un radio de 15 metros aproximadamente. Toda esta parte de atrás, señorita, todo esto, de abajo, esto no abre, mire cómo no... No abre la maletera. La maletera no abre, se ha trabado. La vivienda y el auto del señor Jorge fueron los más afectados tras la detonación del explosivo. El agraviado refiere que no tiene problemas con ninguna persona y mucho menos ha recibido amenazas. En realidad, a veces pienso que se han equivocado, puede ser también un preaviso, ¿no? Es un salón de que mi hijo trabaja cortando pelo. ¿Es un barbellón? Sí, un barbellón acá. Los vecinos de la zona quedaron aterrorizados por este ataque inexplicable, que los hace acordar a los años del terrorismo. Los años anteriores eran así, del terrorismo. Ponían una bolsa negra y ya uno tenía miedo, porque podía haber un explosivo en cualquier sitio. Según los propietarios, estos actos amenazantes ya se habrían registrado en otras calles aledañas, pese a que a una cuadra queda la comisaría. Ellos piden mayor presencia policial.